Arrancamos justamente con las cinco señales que tu pareja te indica que acaba de tener sexo y no necesariamente contigo. Así que si están ahí mujeres que de pronto sospechan de su esposo, marido o novio, pues escuchen rápidamente. Y hombres también, ojo. Bueno, sí, es cierto. Vamos con la número cinco. Número cinco. Oigan, su olor corporal cambia. O sea, uno cuando convive con alguien, duerme con esa persona todos los días, ya uno le conoce todo, hasta el olor. Quiero decir, cambio de champú, uno, uy, cambiaste de champú. Cambio de jabón, cambio de perfume, uno ya sabe a qué huele cuando se levanta, cuando se baña, cuando se emperfuma, cuando se acuesta, cuando todo. De repente, no necesariamente estoy hablando del champú o del jabón, pero cambia. Su, su, como que su aroma de su piel cambia. El olor naturalito, como todos tenemos un olor diferente. Exacto, ese olor cambia. Ese olor que tú sientes algo distinto. Ya huele a vagabunda, a zorra. No necesariamente tiene que ser un olor específico y un olor maluco o un olor agradable, no. Simplemente distinto. O sea, que tú sepas que mi pareja no olía así. Y desde un momento para otro, o en situaciones específicas, no sé, preciso cuando se demoró más en el trabajo. Preciso cuando me dijo que iba a jugar fútbol, cuando, bueno, no sé, muchas, cuando se fue de concierto, pues una cosa es llegar, de pronto, no sé, se fue a jugar fútbol y sudado, obvio. Pero otra cosa es, no sé. Que llegue oliendo a splash de melocotón. Tal cual. Ahí dice uno, mmm, mmm. Venga, o jabón chiquito. Sí, o jabón chiquito. Ay, por Dios. Entonces, ahí es una muy buena oportunidad para que empiece usted a investigar qué está pasando. Ay, Dios mío. Posición número cuatro. Número cuatro. Oiga, ese hombre que antes era todo meloso, todo abrazadorcito, todo dulce, ahora evita todo contacto físico con usted. Ahora dice, llega a la cama y como que, mmm, medio le hace a uno el quite, o le da la espalda cuando antes era plana runchi su cucharita. En este caso, también hay que sospechar porque el contacto físico hace parte vital de una relación de pareja. Cuando empieza a hacerse cada vez menos frecuente el tema de abrazarse, cogerse la mano, saludarse de beso, es porque probablemente hay alguien más que sí esté teniendo ese contacto físico. Ay, qué triste. Eso sí me parece, de verdad, o sea, que tal del hecho que pongan los cachos, pues que no se acerque a ti, no te miren, no te... Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces este tema es progresivo y la gente no se da cuenta tanto. Entonces, primero empieza a no darse el besito y después dice, no, ya uno va por la calle y ni se cogen la mano, o ya no se levantan ni se dan los buenos días, o bueno, de ahí en adelante. Todo lo que puede ser contacto físico empieza a faltar, a faltar, a faltar. Y cuando uno se da cuenta ya es porque es algo demasiado evidente y pues ya no hay mucho que hacer. Eso es cierto. Ahí está el número cuatro, vamos con el número tres. Número tres. Esto, yo creo que ya es demasiado evidente y es cuando toma baños en horarios no muy frecuentes. Pero vuelvo y digo, a menos que haya hecho ejercicio y pues obviamente llegara, no sé, súper sudada y súper de esto, ahí sí bañese, por favor, por favor bañese y no se acueste así. Pero si no, no entiendo por qué la excusa de, no, es que estoy tan agotado que quiero darme un baño, de verdad, trabajé tanto. No, uno cuando está cansado, está mamado después de trabajar, uno se quiere acostar a dormir. Por ahí hombres que se bañan después de hacer popón. Ah, sí. Los costeños. Sí. Hay los costeños que en vez de coger papel higiénico se metan a la... Exacto. Pero eso depende. O sea, si usted lo conoció, no, en serio, si usted lo conoció así desde el primer día, bueno, pero de repente que nunca se bañe después de, no sé, de hacer popis o de lo que sea, pues me parece que hay algo extraño ahí. Dios mío, posición número dos. Número dos. Oigan, tiene muchos sueños sin explicación. Evidentemente, después de una relación sexual, pues muchas veces, claro, sale un cóctel de serotonina, dopamina y de otros neurotransmisores que generan sueño, mucho más a los hombres que a las mujeres, mucho más aún si tuvo una relación sexual placentera donde hubo orgasmos de por medio. Si él llega como con ese sueño tan raro, como que todo el tiempo quiere dormir, llega a la oficina pero está más cansado de lo habitual, es porque probablemente está teniendo relaciones sexuales por fuera de la casa y llega con demasiadas ganas de dormir. Esta también es una forma de darse cuenta que están con otra mujer, si es hombre o con otro hombre. O sea, que le pasa de pronto una vez y uno dice, bueno, pero tan seguido, no sé. Sí, si tiene demasiado sueño, es momento de sospechar, señoras y señores. Vamos por la número uno. Si ninguna de las señales anteriores son definitivas para usted o no le sirve mucho, oigan, cuando cambia repentinamente y de verdad como que se niega a hablar con uno, es como que no te da la cara porque sabe que el pecado lo trae encima y que cualquier cosa lo puede delatar. Entonces, más bien llega, hola, ¿cómo estás? Me tengo mucho sed, me cuesta dormir. O simplemente, no sé, intenta ocuparse en el celular, ocuparse en el computador, en el televisor, en la película, pero como que no te da los ojos, como que no te da la cara, simplemente para que no te pille, no lo pille. No te da los ojos. Sí no te da los ojos. No te da la mirada. Eso sonó como a comerciante de órganos. ¿De órganos? ¿Cierto? No me da los ojos. Oigan, estos son los cinco puestos de nuestro top para que usted empiece a sospechar. Ahora, mujer loca, porque hay viejas locas, pero en abundancia se multiplican. No quiere decir que si esto pasa una vez, como dice Jay, hay que entrar a empezar a hacer una investigación, pues no es necesario. Es cuando son comportamientos bastante frecuentes. Es cuando son comportamientos bastante frecuentes.